Hola Capricornio, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura un poco diferente el arcángel quiere implementar estas lecturas en su canal la lectura es los siete días de las semanas como te va a ir en cada día de la semana de lunes a domingo él te va a dar un consejo para cada día y al final también te va a dejar dicho algo acerca de tu semana. Capricornio estas son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus el signo de Capricornio vamos a ver si más preámbulos que pasa en tu semana que energías están destinadas para la semana para el signo de Capricornio. Capricornio aquí están tus días vamos a ver qué pasa en cada día el día lunes ve una situación puede ser que estés lidiando con tus hijos puede ser que haya conversación o dinámica mucho con la familia con hijos especialmente para otros y ustedes veo que hay una persona que quiere ofrecerte algún tipo de disculpa o conversación. Pero es algo mínimo puede ser algún tipo de ola de alguien que no hablabas hace mucho tiempo o alguien en cual hay emociones envueltas para los solteros veo que puede ser que conozcan a alguien ese día o haya alguien que exprese su interés. Capricornio es por ti Capricornio el día lunes veo un día como de amor coqueto y emocional vamos a ver qué más pasa el día lunes veo que hay una situación también donde va a haber algún tipo de conversación o ofrecimiento. Alguien que te había engañado puede ser que vuelva a tu vida o te haya hecho sentir decepcionado o no una prioridad en su vida puede ser que vuelva y te diga hola o quiera disculpar si no sepa cómo. Ok pero veo que hay un ambiente un ambiente de conversar un ambiente de abrirse si tienes tu negroso propio veo que vas a estar muy enfocado en trabajo ese día también en alcanzar tus metas para alguno de ustedes no todos que tienen una relación con alguien que esté casado. veo que va a haber como una situación donde esta persona va a tener una conversación contigo o va a aclarar algunas cosas pero veo que no cambia el estatus de la situación yo no veo que esta persona se decide si tú estás casado con alguien Capricornio esta persona puede ser que esté hablando con alguien más y tú descubras algún tipo de engaño así es que va a haber un ambiente el día lunes de altos y bajos en cuanto a eso en cuanto al área del dinero veo que no viene mucho dinero el día lunes entrando a ti pero si veo que es estable y veo que en el área laboral incrementas muchas cosas que consejos te dan para el día lunes cuidado con scammers me dice el arcángel para el día lunes hay personas puede ser que se comunican contigo en los medios sociales para engañarte o para pedirte dinero con cosas fraudulentas tengo un ojo en eso que el día lunes veo que hay cosas que vas a cambiar algún tipo de perspectiva para alguno de ustedes es una reconciliación o alguien con quien no hablabas hace mucho va a conectarse contigo no veo que la conversación va a ser muy profunda pero si veo que veo que va a haber como posibilidades de reactivar algo el consejo que te da el arcángel Michael para el día lunes es trata de pensar en cosas que hiciste en el pasado y trata de no tropezar con la misma piedra aprende de las situaciones el día martes veo que va a haber algún tipo de sorpresa o algo te va a impactar también veo que hay una situación que termina para ti el día martes hay algo como que cambia puede ser una transformación espiritual que tengas o te sientas un poco drenado energéticamente qué más pasa para Capricornio Capricornio si estás esperando algo deseando algo en cuanto al amor una oferta una persona que te ofrezca algo sólido una persona que vuelva a ti es un deseo que tienes tú veo que te va a sorprender esa persona va a venir a ti el día martes va a haber una sorpresa algo que te va a hacer sentir muy feliz en el área financiera yo veo que vas a tener algún tipo de oportunidad alguna oferta de contrato o algo que te va a emocionar mucho en esa área no veo que haya problemas de salud pero si veo que vas a querer controlar tus emociones ese día y también veo como que hay una satisfacción personal interna el día martes que tú vas a guardar como muy tuya te aconsejan también que no compartas mucho pero si viene algo muy bueno para ti el día martes vienen cosas sólidas en el área laboral veo que vas a recibir vas a recibir qué pasa más qué consejo hay para el día martes arcángel aquí veo que el consejo que hay para el día martes es lleva las cosas despacio eso es lo que te dice el arcángel da un paso a la vez no te apresures pero disfruta así es que el día martes es un día para disfrutar tomar las cosas con calma y tenerte paciencia a ti mismo el día miércoles algo va a pasar puede ser con tu hijo si es un niño varón o va a haber como algún tipo de embarazo para alguno de ustedes o algo que tiene que ver con embarazo va a ser revelado también el día miércoles veo que va a haber algún tipo de nuevo comienzo o claridad para ti cosas que no comprendías vas a empezar a verlas más clara capricornio el día miércoles también veo que como te vas a sentir con más vitalidad energía alguno de ustedes va a ir a la playa o va a querer ir donde hay agua vamos a ver qué más veo decisiones que van a ser tomada en cuanto al amor y también en cuanto a viviendas el día miércoles puede ser que estés hablando de redecoración o de algo que tiene que ver con tu casa con tu madre o puede ser que tú estés hablando acerca de ser madre con algo y redecorar una habitación veo que hay mucha interacción en cuanto a ese ambiente también veo que va a haber algún tipo de expresión amorosa hacia ti el día miércoles así es que felicidades que consejo hay para el día miércoles veo que es un día positivo y no veo que nada extraño diferente pasa en el área laboral en el área de la salud yo veo que te sientes bien ese día aquí veo como que tú has demostrado que eres fuerte el día miércoles tú vas a ver como la perseverancia adquiere tú adquieres frutos de perseverancia también vas a lograr algún tipo de meta lo que te aconseja el arcángel es que sigas no cambies porque logres algo no te detengas ok el día jueves veo una decisión tomada acerca del amor carta de los amantes carta de alma semela si estás a distancia con la tuya va a haber una revelación de parte de esta persona o una decisión tomada también va a haber mucho pensar en esa persona en particular para otros si ustedes están tomando algún tipo de decisión en algo que ustedes sienten emoción esto puede ser en el área laboral si tienes emociones en esa área o te gusta mucho lo que haces vamos a ver qué más alguno de ustedes ha tenido mucha decepción en el área del amor y el día jueves van a tener algún tipo de encuentro o algo que tiene que ver con elecciones en cuanto al amor también veo que hay algo que tiene que ver con tus hijos y los tienes donde va a haber como más unidad y van a llegar a un entendimiento o va a ser un día fácil para las madres ese día este veo muchas cosas como en cuanto a abundancia que se van a como a ir a dirigir hacia ti el día jueves o va a haber una abundancia prometida que va a comenzar en un proyecto el día jueves en el área del amor veo que si va a haber algo positivo que va a pasar para ti si estás soltero es muy probable que conozcas una persona o alguien quiera expresar sus sentimientos hacia ti vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para el día jueves para ti Capricornio aquí veo que hay sufres de ansiedad y es algo que tienes que controlar y manejar puede ser que te causa ansiedad estar con alguien nuevo o puede ser que te causa ansiedad el conseguir algo muy bueno que tanto habías deseado y tengas miedo de perderlo así es que trata de controlar la ansiedad no dejes que la ansiedad te quite el disfrute de las cosas bonitas que vienen ese día vamos a ver el día viernes el día viernes hay algo que tú estás dejando atrás puede ser la forma en que tú haces tu trabajo puede ser que tú se te separes de familiares personas que como que te han decepcionado o han querido robarte y también hay algo que no te satisface que tú vas a dejar atrás algo que no te hace sentir bien o que no te hace sentir feliz vamos a ver qué más pasa el día viernes para ti el día viernes veo que tienes un nuevo comienzo también veo como que estás cansado de tener paciencia y vas a dejar algo para comenzar algo nuevo alguno de ustedes es un proyecto de trabajo que viene el día anterior y ustedes van a decidir y decir un gran sí el día viernes veo que les va a ir bien también veo que viene una propuesta para ustedes puede ser en el amor y ustedes dejen atrás la soltería o dejen atrás el sentirse solos veo que es un nuevo comienzo y veo que hay algo que vas a comenzar otra vez o vas a tener una gran idea que vas a comenzar el día viernes vamos a ver qué consejo hay para el día viernes para ti confía en ti lanza te viene algo nuevo viene algún tipo de propuesta o algo se te va a presentar que va a ser satisfactorio donde tú vas a dejar atrás insatisfacción y tristeza lo que te aconseja el arcángel ese confía en ti mismo no te cuestiones y sigue adelante y entrégate el día sábado el día sábado veo que hay algún tipo de nostalgia o hay algo que tú tienes muy dentro de ti que no tiene que ver con nadie tiene que ver con sentimientos de abandonamiento puede ser que alguno de ustedes esté lidiando con un sentimiento de abandono de parte de sus padres o de una vida pasada donde se sienten un vacío sin explicación o algún tipo de tristeza que no pueden desprender de su alma veo que puede ser un día de altos y bajos emocionales si ustedes están dejando alguien atrás para empezar algo nuevo o alguien nuevo puede ser que lo estén pensando ese día vamos a ver qué más también puede ser que se sientan rechazados por alguna ilusión que no sucedió en el pasado y le estén pensando ese día el día sábado puede ser veo que algunos de ustedes van a tener como algún tipo de perseverancia yo sigo adelante pero se sienten atado de pies y manos en cuanto a un éxito profesional ustedes van a querer ver cosas rápidas resultados rápidos y así no es que se va veo que va a haber una decepción acerca de fama fortuna dinero reconocimiento que el sábado no la van a recibir ustedes tienen que tratar de ir paso a paso porque veo que está prometida para ustedes pero no ese día así es que traten de enfocarse en muchas cosas positivas no estás atado de pies y manos es simplemente mental la situación o emocional también algunos de ustedes puede hacer que se sientan como con con algo que tengan que tratarse en cuanto a su a su a su aura veo como una aura que baja de nivel o que se siente un poco baja como la energía traten de subir su energía limpiándola puede ser con sage con salle y hierbas algunos de ustedes incienso mirra también pueden usar ese día ese día sábado pueden utilizar una luz y dar las gracias y pedir que se desprenda sentimientos de cosas que te echan para atrás qué consejo hay para capricornio para el sábado energía lo mismo que me estaba diciendo el arcángel cambia la energía tienes que tratar de cambiar tu energía ese día puedes manifestar y empieza a poner cosas que limpien energías limpialas tú a date un baño de energético de hierbas de pétalos de rosas con tu perfume cosas así que te puedan ayudar puedes salir a caminar también para disipar la mente el día domingo el día domingo veo que todavía estás arrastrando algún tipo de situación que sientes que perdiste una oportunidad o hay alguien que está muy triste por haberte perdido vamos a ver de qué se trata porque veo como que hay algo que hay una lamentación el día domingo el día domingo hay alguien que puedes si tú empiezas y dejas a alguien atrás por amor y tienes un amor nuevo hay alguien que lamenta mucho no haberte escogido antes también veo que hay una persona que te va a expresar su tristeza de estar sin ti puede ser que empiecen otra vez o sea una persona que se comunique en los medios sociales veo que va a haber mucha pasión si es una relación nueva y no tienes a nadie y no quieres tu ex veo que puede ser la posibilidad de que el domingo conozcas en algún tipo de actividad o en los medios sociales una persona que te va a mover el piso así es que veo amor en tu ambiente también te aconseja que tengan amor propio ese es un consejo que te dé el arcángel para el día domingo y dice el que también para todos los días vamos a ver qué consejo hay para el día domingo eres muy empático capricornio trata de escuchar tu intuición y trata de ser dulce contigo mismo no te presiones trata de no ponerte presión en ti déjate llevar que te están guiando como algún tipo de éxito pero es algo que tiene altos y bajos o comienza y se detiene pero no quiere decir que no va a ser exitoso vamos a ver la semana qué pasa con la semana de capricornio arcángel apóyate en dios y en los ángeles en toda la semana te está pidiendo el arcángel que te apoyes en los ángeles que te apoyes en dios que te apoyes en dios que te apoyes en él que él está de tu lado y que trates de no sentirte solo porque no lo estás veo muchas cosas que van a resurgir y que van a ser satisfactorias para ti yo espero capricornio que esta semana sea fantástica para ti toma las energías positivas y declara las tuyas las energías que tú sientes que no es tan bien tratas de cambiarla como dice el arcángel manifiesta y cambia tus energías también tú tienes el libre albedrío de escoger muchas gracias y muchas bendiciones por favor dale me gusta comparte suscríbete